Delito electoral por parte de Guillermo Anaya al recibir apoyo de dinero público por parte del gobernador de Tamaulipas. Francisco García Cabeza de Vaca brindó apoyo al excandidato utilizando al rector de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Alfonso Salas. Este último mencionado utilizó empleos de la universidad al transportarlos al estado de Coahuila para apoyar a Anaya, recibiendo estos dinero a cambio. Entre los empleos que trabajaron para el rector destacan Teodoro Martínez Valle, animador y ambientador oficial de la campaña juvenil, donde podemos ver claramente a Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN, con el empleo de la Universidad de Nuevo Laredo. Martín Pérez, camarógrafo y editor de video. Pérez fue visto en la página oficial del grupo juvenil del PAN, se le juntó con el hijo de Guillermo Anaya en fotografías. Y por último, Ramiro, que fue enviado con un carro oficial de la Universidad de Nuevo Laredo, en la cual también llamó la atención como animador de la campaña, pues recorría la ciudad con placas del estado de Tamaulipas, sin importarle absolutamente para nada las consecuencias. ¿En qué ocurreces de la vida? Pues recordemos que estos mismos delitos el presidente nacional del PAN demanda hacia Delfina Gómez, acusándola de desviar millones de pesos de las nóminas de sus empleados en el estado de México. También acusa a Andrés Manuel López Obrador y Eva Cadena. Eso es no tener vergüenza. Poner en práctica delitos que supuestamente no son aceptados por el partido. Otro delito más la lista de Guillermo Anaya, pero ahora involucrando el estado de Tamaulipas. Delito que no puede quedar impune.